¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el futbolista del Chelsea, Batshuayi, se ha quejado de su puntuación en FIFA 17. El belga Michi Batshuayi, futbolista del Chelsea, se ha mostrado disconforme con la habilidad de pases que tiene en el juego. Se queja de su habilidad de pases, que representa una puntuación de 59 de 100. A través de sus redes sociales, el delantero del equipo inglés ha señalado que 59 es muy poco, que debería tener al menos 69. Por supuesto, Batshuayi lo decía, se supone, que en tono jocoso, pues también reconoció que su 27 en defensa era totalmente merecido. ¿Qué pensáis de que últimamente todos los jugadores reales se estén quejando de sus puntuaciones, de sus caras, de todo en el juego de EA Sports? Pues sinceramente, se están tomando muy en serio, sus puntuaciones, todo lo que tiene que ver con ellos mismos en el juego. Y es que cada día más, y conforme pasen los años más, pues los propios jugadores de FIFA, pues más de uno llega a la élite. Y la verdad es que, pues bueno, todos, podríamos decir que la gran mayoría, o la inmensa mayoría de futbolistas, pues juega a FIFA y a PES. Y bueno, decidme vuestra opinión. Ya sabéis, apoyad con vuestro like, es gratis, no cuesta nada y apoya un montón. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en la siguiente. Chao.